¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en Cauti Black Ops 1, continuando el lugar del accidente y pone adentro tren en el territorio Laosiano por río y busca el complejo de Tragovich. Venga, vamos allá. ¿Qué te sería lastido? Usted confirmó que Kravchenko, el lugar teniente de Dragovich, actuaba en Laos. Sí. Según Reznop habían matado más gente de la que podía contar. Lo escuche atentamente Mason, Reznop no es de fiar. Le diga lo que le diga, cuente lo que le cuente. Pero, nos dio el dossier de Clark Nos llevó hasta Nomás Lesloff, no es quien usted cree No, no, es amigo mío Me ayudó a huir Traicionados, olvidados, abandonados, todos hermanos Olvides a los reas noficientes de Mason Se nos acaba el tiempo, el mundo está al borde de la guerra ¿La guerra de quién? ¿Quién coño es usted? ¡Joder! Sigo oyendo números ¡Es una emisión, Mason! ¡Los números son una emisión! ¡Le han enalado el cerebro! ¡Ay, qué movidas, tío! Entraba en el beco, viendo al norte, al complejo de Kravchenko Laos, Kravchenko, ese puto psicópata lanzaba gas nervioso por todo Vietnam Menudo caos Tuve que matarlo Tuve que matarlo ¿No lo entiendes? ¡Tengo que matarlos! ¡Laos, Mason! ¡Entraba en laos, remontando el beco! Recibió noticias de Jason Hudson Mi enlace ¿Qué le contó? Hudson La CIA derribó un avión de carga soviético que llevaba a Nova 6 Cayó en laos Nuestro equipo SOC acudió ¿Qué ocurrió? ¡Mason! ¡Sigo oyendo los putos números! ¡Es una emisión, Mason! ¡La emisión! ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura! Ah, sí, claro Escucho ojo al juego, un momento Ya está ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Muy chulo, ¿no? Esto es Laos, parece ¡Manejo yo! ¡Oh, manejo yo! ¡Oh, yeah! ¡Aquí te disparan, tío! ¡Oh, recuesta misión! ¡Qué chula está, tío! ¡Está muy guada la misión, eh! ¡Tienes 8 disparos! ¡1 en cada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Muah! ¡Vamos! ¡Vamos! Que marcan por aquí Ahora, por aquí La música va al huevo Qué puta Vale Estamos en ello Ahí estamos Oh, han reventado Vale Fácilmente Destruye, vale Fácil, ¿no? Destruye No llego, joder Guau, 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 guau Me he revinto, me he revinto Me he revinto Me he muerto, joder Mucha gente Vale Vale Joder, chaval, como me revienta, ¿no? Está Más mucha música, tío Me encanta Te doy copiar de la hostia, ¿no, tío? Por fuerte se escucha baja Así que bueno, te doy copiar Así que oye Vale Más menos Vale Perfecto Perfectísimo Wow Un vuelo ¿Qué me arrolla? Me ha reventado Me ha arrollado, tío Chauin Es como un boss esto Está, tío Es duro, ¿no? Cago en la puta Ah, vale Lo siento Lo siento Lo siento Fallo en el culo El chaval no sobrevivió Juro por Dios Que Bones estaba llorando Pero nunca deja que veamos Sus lágrimas No me da Nada Esperen Al buen chaval Sea lo que sea Nos lo veis perdido Tenemos un pájaro batido Dígame algo Aquí no hay nada Mierda ¿Qué ha pasado? Aquí no hay nada Bien Neison, el avión debe de estar cerca Y que chenco Yo creo que Que Reznof es su consciencia Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de la historia No me dejamos guardar No sé Que si Reznof Tienen molinos No sé Bueno Vámonos Wow Pomp Fallé Pomp Fallé Morí Jajaja Joder Que manquedad Me acabo de despertar Y Buah Joder Lo he echado Hasta allá Bueno Que locura Vamos a guardar un poco ¿No? Ahí Aquí me está Dios Yo no los veo, tío Yo no los veo, tío Bueno ¿Qué disparáis, tío? Ah, son enemigos Ya han caído Quieto, quieto, quieto Ah, ese que lo he visto Vale ¿Petnaz, en serio? Au Oh, Dios, copón Listo Junto ¿Dónde está? Sigamos Murió Vale ¿Dónde está, tío? Perfecto Va a caer Tengo que entrar aquí, en serio Bueno, esto está ardiendo, bro Muy bien Hay que esperar, bro ¿Qué ha pasado? El arma química El Nova 6 Se habrá dispersado El choque Lanzagranadas, China Lake ¿Qué coño hacen los rusos Con armas americanas? Debe ser una trampa El Nova 6 no está Pero mira Un mapa de la zona Eso debe ser el complejo de Kravchenko Dentro de la OS Kravchenko Debe morir Aquí sí, red no Buah, la siguiente parte es complicada de cojones Bueno, mira, no es Que manden a esos cabrones al infierno Entendido A ver No hay que ponerse esta arma, eh Están en el campo Voy a municiar a un tío Lo veo En el campo Más lenta Más lenta No puede ser, tío Están en el campo Y lanchas, tío Esto es así, ¿verdad? No, sí No, se aporta la mitad Bueno Les voy a Evangelista No hay que ponerse Sin munición Es callao Bueno pues nada más gente vamos a dejar aquí el vídeo antes de que empiece la siguiente misión y espero que les haya gustado, a mi me ha encantado este vídeo en Vietnam y nada más hasta pronto